El amor y la lealtad, y diciendo todos juntos, no aludieras en la magia, un, dos, tres. Este miércoles 21 de septiembre le correspondió el turno a los estudiantes de primaria mostrar todas sus habilidades en las artes musicales en la tapa regional del Festival Estudiantil de las Artes. Hubo cimarrona, coro, ensamble de flautas dulces, ensamble instrumental con materiales de uso cotidiano, estudiantina, grupo instrumental, marimba y solista vocal. Las presentaciones artísticas se llevaron a cabo en el complejo cultural. Una de las pequeñas que destacó este día es Paula Lucía Campos, quien forma parte del coro de la Escuela de Peñas Blancas. Ella formó parte e hizo su mayor esfuerzo, a pesar de requerir un tanque de oxígeno. Bien, un poco nerviosa, pero bien. No, no se dificultó un poquito con el oxígeno, si pudo cantar bien. Sí, sí pude cantar bien. ¿Y qué le parece que la hayan tomado en cuenta para estar en el grupo? Muy bien. ¿Contenta, sí? Sí. Bueno, súper orgullosa de mi hija, que ella, bueno, todo lo que se propone lo logra, gracias a Dios, el oxígeno no es ningún impedimento. Bueno, yo estoy apoyándola acá, a pesar de las circunstancias. Siempre la apoyaré, hasta que tenga fuerzas, siempre la apoyaré. También llegaron los estudiantes de Villanueva, quienes están muy complacidos de estar en una final regional. Bueno, nos fue muy bien, gracias a Dios, estamos muy felices y participamos porque siempre nos ha gustado mucho y entonces este año nos esforzamos más para poder llegar hasta acá, porque nunca habíamos llegado. ¿Están contentos? Sí, demasiado. Estaba bien, nos esforzamos demasiado para poder ganar en todas estas cosas. ¿Contentos? Sí, demasiado. ¿Y en qué participaron? Cuénteme, porque no me han contado. En coro de la escuela, este, estábamos cantando para... ¿Cuánto tiempo ensayaron? Un mes, prácticamente casi. Aquí las horas de ensayo y el trabajo de día se vio reflejado. Muy bien, nos ha ido muy bien en los ensayos y según yo nos fue bien. ¿Por qué flauta dulce? Porque a mí me gusta mucho la flauta y yo siempre quise aprender a tocar flauta. Muy bien, este, los ensayos estuvieron demasiado bien, lo fue demasiado bien y todos colaboramos entre todos y así pudimos hacerlo muy bien. Bueno, los ensayos estuvieron muy bien, todos tratamos de dar lo mejor que pudimos y flauta porque es un instrumento que representa bastante y es un honor estudiarlo en la escuela porque el profe nos ayuda, entonces aprendemos ahí también. ¿Cómo estuvo ese aprendizaje? ¿Fácil o difícil? Bueno, este, fácil, fácil. Él enseña muy lindo. Todos los estudiantes quienes llegaron a la etapa regional afirman que es un gran logro, pues pasaron todo un proceso para alcanzar este objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!